Se me hace que tu marido no te quiere como yo Con la dejanito te va al salir de su hotel Me dice su compañera, juega la lua del mar Una dejanito te va al salir de su hotel Me dice su compañera, juega la lua del mar Deberá a echar el carro del sillo Si no puedo por la lua, nunca fui no se me nace Se me hace que sí, se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te aguante como yo Barrio San Juan Nero, barrio de la nube esquina Donde corre que la lua, nunca fui no a las patinas Barrio San Juan Nero, barrio de la nube esquina Donde corre que la lua, nunca fui no a las patinas Deberá a echar el carro del sillo Si no puedo por la lua, nunca fui no se me nace Se me hace que sí, se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te aguante como yo Como que te vas, te vas, como que te vienes, vienes Mira que carita me hace, parece que me mantiene Como que te vas, te vas, como que te vienes, vienes Mira que carita me hace, parece que me mantiene Como que te vienes, chata te lo decía Si no puedo por la lua, a ti no se amanecía Se me hace que sí, se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te aguante como yo Se me hace que no, que no, que no, que no, que no No, 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 no